Esto no es radio por noventa y nueve tres. Y como ya es costumbre de los viernes, nos visita el cerebro. Juan Carlos Salvelo. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? La tarde completa en el mundo. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos, Juan Carlos. Buenos días. Antes de cualquier tema, hay que decir que hoy cumple años de fallecido. ¿Quién? El maestro Jackie Núñez del César. El gran maestro. El dueño de la palabra dominicana. El gran maestro. El dueño de lo bien dicho. De hecho, en la mención que hacía de Banreserva, me lo recordó. Está escrito como en su lengua, como en su idioma. Flow Jackie. Con la forma de Jackie hablar. La Jackieada. Flow Jackie. Si improvisan las palabras, no las ideas. Pero nunca las ideas. Ese concepto no lo ha entendido mucha gente. ¿Por qué? Aunque lo repiten. Pero es algo. Contanos. Eso es básico. Filosofía básica. Es filosofía básica al decirlo, más no al practicarlo. Sí, hay gente que se jondea al vacío. Explícanos. Se improvisa la palabra, pero nunca las ideas. Pero nunca las ideas. O sea, tú dices, yo voy a hablar hoy. ¿Vamos a hablar de? Vamos a hablar, por ejemplo, hay una controversia de farándula internacional. Ay, farándula internacional. Sí, sí. Vamos a darle. Y en ese tema podemos improvisar muchas cosas, pero todo lo que ustedes van a decir, ya ustedes lo tenían ahí adentro. Claro. Entonces ya tenemos una idea del tema. Y lo que tú vienes a hacer es a volcar tus conocimientos porque pasaste un tiempo adquiriendo. Incluso. Hay gente que cree que eso venía a decir palabrerías. No, no, no. Incluso los que se dedican a improvisar, dígase los freestylers, son gente que lee mucho. Sí, 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 obligado. Si no leen mucho, no pueden improvisar. Mira, Nómico. Nómico es súper culto, por eso es que él improvisa también. Freddy Veras decía, tú no puedes saber cómo se desbarata si no sabes cómo se construye. Exacto. Ay. Está bueno. O sea, es que eso es así. Aquí hay mucha gente. O la palabra de Johnny, desconstruir. Descontractar. Descontractar. Aquí hay mucha gente hablando de espectáculo y finalmente cuando tú los oyes en el transcurrir del día, todo el mundo dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, de muchas formas. Vamos a hablar de algo diferente. Por ejemplo, la farándula nacional no se ha percatado de que hay un muchacho, el Tito Internacional, que ante la luz pública le ha puesto dos huevos en pocos meses, en pocos días. ¿Criollo o blanco? Mexicano. Hablando de huevos. Los huevos son mexicanos en este caso. Ah, son huevos rancheros. Este muchacho, el de RBD. Cristian Chávez. Cristian Chávez. Que pudiéramos haber sido primos. Sí. Porque mi papá era apellido Chávez, yo no llevo su nombre, su apellido. Cristian Chávez, lo primero que él hizo fue ponerse un traje que dice él que no era un traje de charro, pero era un traje que todo el que no es mexicano dice, eso es un mariachi. ¿Verdad? Con tenis. Con tenis, pero es rosado. Sí. Pero con tenis y rosado. Yo creo que el tema está en el rosado más que en los tenis. Sí. Porque con tenis se lo pone Ricardo Montaner, ¿verdad? Pero se lo hubiera puesto. Se lo hubiese puesto, claro. Rosado. Y luego, en un concierto, a alguien le pasó, porque no fue que él la subió, una bandera de México con los colores. No es una bandera de México, una bandera LGBT con el escudo de México, que no es lo mismo. Lo mismo que pasó aquí, Juan Carlos. Oh, Dios. Ajá. Que aquí ha pasado eso de poner la bandera dominicana con los colores. Que ha sido distinto. Ahí sí ha estado integrada la bandera dominicana, que es diferente. Pero, espera, espera. Porque la bandera de México son tres franjas. Tres franjas de tres colores que no necesariamente estaban ahí, ¿verdad? Pero estaba el blanco. Estaban ahí. Estaba el blanco en el medio. Eso estaba puesto de una manera diferente, porque la bandera mexicana son tres franjas horizontales. Sí. Estaba puesto de qué forma. Estaba. La bandera del arcoíris LGBT y Q+, que ahora es LGBT y Q+. ¿TTT? Sí. ¿TTT? T-B-R-E-B-R-E-B-R-E-B-R-E. Tres B-C-T. Porque transgénero, transsexual y tranqué. Transgénero, travesti, transexual. Ah, porque travesti de otro género. Sí. Es un género. Porque más que un género, porque recuerdese que el género es una asignación social. la sociedad te dice un hombre una etiqueta literal entonces un hombre hace estas cosas una mujer hace estas cosas entonces hay quienes han defendido la idea de entonces yo que no me siento como lo que estableció la sociedad digo que soy esto porque hago esto, esto, esto y esto, entonces eso es lo que pasa. Y la gente que es travesti por arte, hay un artista, hay un artista, puede ser heterosexual y ser travesti de hecho entre las los que participaron en el reality show de Kale Jenner, del papá de las Cardassians y en el de la segunda suegra de calle en este había un profesor de la universidad de Harvard que estaba casado con su mujer era una mujer mayor, adulta igual que es Kale, porque le buscaron un grupo de amigas transexuales transgénero de todos Estados Unidos para el reality show y una de ellas era una mujer que cuando le dijo a su mujer habían sido felices toda la vida dos maestros de Harvard los dos se va su último hijo de la casa y él le dice mira ya terminamos ya estamos yo en la vida real me siento ser plenamente mujer Ariel y que le diga a Lice cuando el último niño me vaya yo realmente siento que me debo de vestir así, ponerme en mis tacones pero entonces pasa a ser lesbiana no que vaina del diablo no necesariamente porque el lesbianismo y la homosexualidad son en el acto es en el acto sexual son cosas diferentes de hecho en un porcentaje importante de los de los transexuales o sea del que hace un cambio físico de su cuerpo de sus órganos sexuales terminan siendo homosexuales en ese género porque entonces son heterosexuales su género original mi amor una cosa es como tú quieres que te perciban y tú quieres ser no no para que la gente entienda porque estamos complicando los conceptos espérate yo soy hombre ¿no verdad? salgo para Brasil ahora y en Brasil me suelto el pelo y yo me siento mujer soy casalina coño mira pero me gustan las mujeres sí me gustan las mujeres aunque yo diga que soy casalina pero yo soy hombre tuviste todo sobre mi madre a mí me gustan mis mujeres ¿cómo se puede ser tan machista con semejante par de temas? te lo come te lo come y te lo da una de las frases icónicas Juan Carlos el tema de la bandera pero vamos a explicarle lo de Casals porque realmente es interesante mira que es lo que pasa Casals una cosa es como tú te veas a partir de las asignaciones sociales o sea si tú por ejemplo ahora mismo hay mujeres que tienen barba incipiente pero tienen barba mujer con bozo mira muy sabroso buenísima la mujer con bozo mira ese señor ay mira que bocita yo soy un señor esa sombrita ahí por ejemplo ahora mismo ahora mismo está de moda ahora mismo están de moda los hombres trans en la pornografía gay los hombres trans lo que yo te dije ayer de moda pero de moda allá arriba esa es una bandera mexicana o sea Juan Carlos Juan Carlos es una bandera mexicana él lo que hizo fue cambiarle los colores a la bandera mexicana no podemos hablar de una bandera mexicana si solamente tiene el escudo pero y el blanco es porque y la forma yo entiendo yo entiendo y la estructura es que la estructura es la misma de la bandera LGBT hay un tema hay un tema filosófico acá o sea no de práctica si tú si tú le cambias al a un los colores de nuestra bandera y le de la cruz si tú le cambias a nuestra bandera a los colores y le de la cruz blanca ya no es nuestra bandera es otra cosa ok ok en ese sentido por eso te digo a nivel filosófico ahora ahora de sentido común como es la bandera mexicana tres franjas verticales verde blanco rojo y el escudo del águila imperial en el medio bien estos son tres franjas verticales con el blanco en el medio el escudo imperial y en vez del verde los colores LGBT y en vez del rojo los colores LGBT evidentemente el que lo ve evidentemente hay una intención simbólica de tomar la bandera ese símbolo que para los mexicanos es muy bueno y para cualquier nación es su bandera y tras transformarla a favor de una intención política y lo que lo que lo hace más evidente es que usó el escudo en un tamaño grande de hecho es desproporcionado pues frente al tamaño de las franjas de la bandera LGBT por ejemplo mira como se hizo con la bandera de aquí vamos a poner mira ok pero cuál es la pregunta si mira pero ahí se entiende ahí se entiende es la misma estructura no es la misma estructura no la misma estructura de nuestra bandera si es lo que estoy diciendo a la diferencia de lo que hicieron los mexicanos fíjate que aquí si se ve si se fíjate la cruta en el medio y hicieron cuatro pabellones con los mismos colores del arco iris en el caso de ellos la de ellos no tiene crudo es el tema pero no pero pusieron el escudo de un tamaño que se veía bastante generó controversia por algo generó controversia no fue por pero claro habría que ver Juan Carlos hay una cosa que se llama queerbaiting queerbaiting el queerbaiting es cuando tú utilizas los símbolos y las necesidades de la comunidad LGBTIQ para tú ganar mercado y para tú ganar presencia mediática demagogia gay este muchacho este muchacho Cristian Chávez que realmente es gay usualmente es una acusación que se le hace a los que no son gay como por ejemplo como se llama Benito Juárez Benito el de México el de Puerto Rico Bad Bunny Bad Bunny Benito el de Puerto Rico yo dije Benito por ejemplo en el caso de Benito de Bad Bunny en el caso de Bad Bunny se le ha acusado mucho de hacer queerbaiting y este muchacho de alguna manera lo está usando porque si ustedes se fijan él es ligeramente anónimo cuando nosotros hemos sabido de él porque se casó y porque se declaró gay porque se declaró en ese orden se desapareció pero no porque él esté defendiendo la comunidad no se conoce por eso no se conoce entonces a eso es que me refiero sin embargo esa acción que pudo haber estado perfectamente planeada que se la pasaran y él no fue mi culpa mi culpa y que estuviera así pudiera ser que esté en esa intención de hecho lo del charro mexicano que es precisamente un símbolo de masculinidad a pesar de lo ajustado un símbolo de masculinidad pero es decir la figura más emblemática de ese tipo de música Juan Gabriel es Juan Gabriel que no se ha hecho ok tú puedes decir Jorge Negri que ellos miren pero en el charro pero espérate por encima tú puedes decir 20 mil gente edad de oro lo que tú quieras pero nadie ha sido más grande que Juan Gabriel no 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 para nuestra generación para nuestra generación no 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 para nuestra generación es que de hecho de hecho Juan Gabriel no comienza como mexicano no claro que no Juan Gabriel ha hecho de todo él hizo rock hizo pop todo claro y de hecho aquí él no llega con el ranchero todo pero es un gigante cuando tú veías a ese hombre vestido de charro y partiéndose ningún mexicano decía nada es un gigante ese hombre se metió de charro y partiéndose con una pizza de 24 pedazos nadie decía nada nadie decía nada en el imaginario colectivo cuando uno dice charro bueno está el imaginario mexicano evidentemente no lo conozco no sé que ellos asimilarían como su modelo paradigmático del mero macho mexicano Vicente Fernández a Vicente Fernández se le perdonó hasta haber coqueteado con una niña lo que estoy diciendo es que Juan Gabriel se vendría de charro tenía un mariachi detrás se partía y por su grandeza se lo perdonaron porque él era el último gran charro existente y vivo de hecho su hijo Alejandro no ha podido ocupar esas no ha podido llenar este traje de charro pero no lo ha podido llenar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? es muy difícil yo entiendo a veces que un hijo supere ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no ustedes saben ustedes saben que lamentablemente es verdad pero Juan Gabriel la decía nada porque Juan Gabriel es cuando no que cuando tú tienes un padre con un hombre tan sonoro ustedes saben que es muy difícil es muy difícil pero él muy difícil que lo supere pero no por falta de talento yo creo que ha sido por su vida personal creo que ha sido por su vida personal yo creo que ha sido por él estar como en estos antros y todo eso mira el término que tú usaste hablando de Bad Bunny él como que se ha querido apoderar ha sido de que esta nueva masculinidad pero es como si él se estuviera recostando exacto ¿verdad? ahora una serie que él va a ser de novio de un luchador mexicano muy importante pero también que usa vestido que usa falda que esto que aquello pero una pregunta Antonio Rosario hizo Queer Baby no perdóname ¿en qué? pero pero déjame hacer la pregunta porque cuando se puso la falda tú dices hago la pregunta porque muchos de los elementos que usa Bad Bunny la falda el pintarse las uñas el maquillarse el pernarse de manera diferente lo usó en su momento Toño Rosario no lo que pasa es que hago la pregunta porque para saber si es un tema de vestimenta no es distinto cuando tú utilizas la cercanía con la comunidad utilizando porque esos elementos no son de la comunidad son un tema de género ok entonces en este caso lo que Toño Rosario vendría haciendo es utilizando elementos de transgénero ok y como artista se da la libertad o trasvesti pero 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 en ningún momento nadie lo hace caso porque he pushes boundaries yeah I understand pero mi amor si la reina de belleza puede ganar mi amor si Mariana puede ganar yo puedo puedo responder yo puedo decir eso y yo puedo responder ahora y yo puedo responder si Mariana le pusieron su corona le pueden poner su corona ya yo puedo decir push and back por eso yes muchas gracias que está mal dicho también pero bueno miren lo cierto es que él no hizo queerbaiting porque él no hizo acercamiento con la comunidad su intención no era conectar con eso era pero además son elementos que sueltos han andado por ahí para hombres heterosexuales y de género asignado como hombres entonces esa es la diferencia no fíjense que los reguetoneros se pintan las uñas pero ya en Europa y en las pasarelas hemos visto hombres con falda entonces él no es lo mismo queerbaiting pudiera estar haciendo que no lo es porque de verdad genuinamente es una mujer cercana a la comunidad honey oh oh no es lo mismo y Harry Styles pero a ver en el caso de honey porque se puede ser queer porque recuerden que como es un asunto la Q de que la Q de queer claro explique el queer para la gente para el hombre de Gianni Queque que dice que son pájaros tonos que se viste como queer está dentro de la comunidad está acercándose a la comunidad pero practica el ser queer genuinamente ok que es queer raro yo soy tú no eres queer yo soy queer raro esa es la traducción pero Juan Carlos mencionaste a honey estrella y de inmediato se desvió el tema Harry Styles pero yo creo que a nuestra audiencia le interesaría saber por qué tú dices que es honey estrella pudiera haber estado haciendo queerbaiting por qué porque la mayoría de los heterosexuales que la siguen que es grande que son mayoría en todo y en eso también ven la cercanía de honey y los gestos las palabras de honey cuando dicen que pejera ese tipo de cosas honey lo usa mucho y son parte de su puesta en escena entonces esto pudiera verse como tal pero no es así porque ella si está cerca de la comunidad si ha estado dentro de la comunidad honey si tiene derecho a decirle mariscauel a cualquiera porque esos son términos que se usan honey puede honey te saluda eso y lo dice en el aire entonces eso de alguna manera es una exposición que a nosotros nos beneficia como comunidad que una figura con la potabilidad y la presencia de honey pues use términos que son naturales de la comunidad eso nos ayuda y es un mercadeo para ella porque honey tiene dos grandes públicos yo voy a una peña yo me asusté cuando dijiste dos grandes eran dos grandes tenía tiene dos grandes y dos grandes dos grandes públicos que son los meros machos masculinos yo voy a una peña de heterosexuales los miércoles y todos quieren que honey vaya y donde y también pasa lo mismo en la comunidad y tú conoces a honey antes me preguntaban por Nuria era yo trabajo con Nuria ok no está bien está bien es para no mezclar las dos yo trabajé con Nuria en los 90 entonces a mí me decían por ejemplo cuando íbamos a Dico Free Nuria había hecho varios trabajos de sitios en donde se hacía práctica abusiva y entre esas cosas había abusos de menores y cosas de esas y la gente entiende que nosotros los homosexuales somos todos unos depravados que lo que tiene que ver con depravación ahí estamos nosotros que las mujeres tienen que cuidar de sus hijos y a sus maridos de nosotros y que los hombres padres tienen que cuidarse ellos y sus hijos de nosotros porque nosotros vemos un hombre y le volamos arriba y lo vamos a violar porque somos fuertes físicamente y siempre queremos sexo malo y más duro y sucio una chica moderna trabaja conmigo tú lo sabes bueno sí chica moderna es el término nuevo para decir mujer con pene chica moderna es el término que se utiliza ahora para decir transsexual porque hay chicas primitivas o chicas antiguas que son las que conocemos que tienen vagina y hay chicas modernas que son las que tienen pene ahora mejor explicación jamás se puede hallar gracias tú sabes que lo lamentable PRM moderno cambias el logo tú sabes tú sabes que lo penoso de todo esto es que te salió al revés tu intención te salió no estoy explicando para los que entiendan de que hay chicas modernas cuando digan bien es una chica moderna usted sabe que viene el combo con papa tú sabes quiénes son los que usan los servicios de las trabajadoras sexuales trans que están en la calle muchos hombres heterosexuales no muchos no todos son hombres heterosexuales yo le expliqué a joven yo tengo amigos que le gusta no pero le gusta ver a una trans con su pene con una mujer normal biológica una mujer vieja no antigua o mujer no sé cómo es el término mujer moderna biológica usted te gusta mujer moderna con mujer vieja con mujer biológica con mujer biológica mujer tebte mujer tebte pero y ven acá y la mujer moderna puede funcionar con la mujer original sí lo que pasa mejor con un hombre lo que pasa es mejor con un hombre lo que pasa es que hay una presentadora dominicana ay yo sé que ha pasado por la rifle no 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 espérate no me hablen en código a mí espérate me gusta que me hablen claro perdón perdón perdido 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 pero te estamos hablando de de mía exacto perdida claro ahí me pasaron por la cabeza Chacho, cuidado Cuánta gente te pato por la cabeza Cuidado Hay un rumor por ahí De que una presentadora De televisión dominicana Incluso tuvo una relación Con una mujer trans dominicana Interesante eso Cómo sería esa mujer Incluso que los encuentros eran cotidianos Cómo Cómo se denominaría una mujer Que tenga una relación con una trans Sin que no se haya operado Pansexual El pansexual es Algo mucho más espiritual Mucho más del alma De hecho, es que yo pudiera Enamorarme De igual manera de ese farol Que de ti Espérate, espérate Así mismo, Origen Enamorarse de un farol Definan el prefijo pan No, pan es todo Me puedo enamorar de una flor Por su aroma Por su delicadeza Bueno, pan es todo Es todo Cuando dice el panteón Era donde estaban todos los dioses Sí, pero Por ejemplo Cuando dice panamérica La panacea es lo que cura todo Sí Todo Panamericano Todo américa Cuando viene, a ver Yo voy a tener amores con un bonsai ¿Cómo va esto? Diablo, eh Enamorarse de un farol Mira, mi pareja Mi pareja Mi pareja es boizajito Señores Jesús se devolvió hace tiempo De esta vaina Pero bueno Mira Juan Carlos Cuando tú no estás de acuerdo Con ciertas cosas Es decir Gente de la misma comunidad No está de acuerdo Con, por ejemplo Que una trans participe En Miss Universe ¿Qué opinión te merece? Lo que pasa es que nosotros Volvemos a un tema Que casi es recurrente O transversal Cuando venimos aquí Son temas de avanzada Y la gente En la mayoría En más En una sociedad conservadora Como esta Se niega al avance Se niega al cambio Nosotros somos una sociedad De derecha Y la derecha Se niega que las cosas Sean distintas Como las vio Y a nosotros Los homosexuales Se nos cría como heterosexuales Nosotros no somos criados Como, como, como Como algo distinto Como un pensamiento De una esquina diferente Que te permite Ver la vida diferente Entonces yo creo Que esa es su forma de pensar Porque se niega al cambio Sencillamente Pero bancarlo Tú dices que somos criados Como heterosexuales Pero escúzame Yo tengo un niño de 5 años Cuando nació El médico no me dijo a mí Mira, él es homosexual La crianza de él Tiene que ser homosexualidad Yo entiendo que Una cosa es ya Que tú definas Tu preferencia Como persona Como individuo En la medida que tú vas creciendo Que no depende de una crianza Porque si te creas como heterosexual Y si le dijiste siendo homosexual Te dijiste que te dijiste Siendo homosexual No importa la crianza Pero es que tú lo estás Supeditando Pero yo le puedo poner Que a un niño de 5 años Tú me le vas a decir a mí Que porque le gustó Tú pones un vestido de un día Lo voy a crear como homosexual Porque si a eso vamos Es un concepto De ampliación Identidad Que todos pasamos Yo llegué a ponerme Tacones en mi mamá Y llegué a ponerme El vestido de mi mamá Y me ponían en el pelo Y yo dormía Como uno se ponía Los zapatos de su papá Y eso en el mismo momento Es una parte de exploración Ahora Que tú no vas a decir Quítate eso muchacho Eso no es para ti No Mi mamá me dejaba Porque yo hasta dormía con ella Por el olor Por el perfume Cuando no estaba ahí Y los utilizaba Pero yo de ahí A tú decir No Vamos a crear un niño Homosexual Que un niño te diga Mira Yo me siento que soy niña Y tú lo vas a llevar Un médico que está en los senos Yo no he dicho eso No No Te estoy diciendo De la crianza Es que la crianza La crianza no es más Que un ejercicio de manipulación Que se hace a partir De lo que tú sabes Y tú quieres Criarlo tú como tú quieras Pero no digas a mí Como yo cría el mío Es que yo no te estoy diciendo Como tú tienes que criar Ningún niño Bueno Pero tú sabes que Se están criando niños Como heterosexuales Porque los papás Decidieron criar así Es que cada quien Tiene la prerrogativa De criar a sus hijos Como quiera Ahora Ustedes los heterosexuales Conservadores Han querido Que todo el mundo críe Como ustedes entienden Que debe ser Y si hay alguien Que tiene la idea De criar diferente Eso es su derecho Wow Pero Eso es su derecho Punto Ya bien Sin palabras Porque como tú me estás Identificando la homosexualidad De un niño Que ni siquiera sabe Lavarse las nalgas bien Pero es que la gente Es homosexual Vamos a criarlo como homosexual De la misma manera En que tu mamá Te enseñó a comer cosas De la misma manera En que tu mamá Te llevó a una escuela determinada De la misma manera En que tu mamá Te llevó a una religión determinada Ya De esa misma manera Si yo hubiera tenido un hijo Y me hubiera dado la gana De criarlo Como homosexual Como homosexual Yo lo hubiera criado Como homosexual Puto Ah que bueno Porque el aquí Ya sea así Es un derecho Que tiene todo Pero Pero El niño no se siente homosexual Y de la misma manera Y los niños Que no se sentían Enterosexuales Y fueron criados como heterosexuales Pero ¿Cuál es la mayoría? ¿Eh? ¿Y cuál es la mayoría? Es que no estamos hablando ¿Cuál es la mayoría? Perdóname La mayoría en la casa No funciona ¿No? No Porque tu papá No crió por estadística Ni tu mamá tampoco Tu mamá y tu papá Criaron por lo que son ellos Por lo que sabían ellos Y querían ¿Y cuál es la mayoría que son? Se llama cultura Pero que no tiene nada que ver con eso Exacto Cultura ¿Y la comparten cultura? ¿Quién la comparten? La mayoría Es que no tiene que ver con la mayoría En tu casa A ti no te criaron De hecho El que viene de la pobreza Sabe Que cuando tú decías Yo me pasé queriendo una bicicleta En mi infancia Y en mi casa no había cuarto Para una bicicleta A veces no había para comida Mucho menos para una bicicleta Que lo que tú estás hablando Muchacho El diablo A mí me dio muy poco golpe Pero realmente La crianza Se hace con la individualidad Con lo que la mamá y el papá piensan Con lo que la mamá y el papá tienen Eso se transmite Y se llama cultura De acuerdo Pero por ejemplo ¿A todos no nos dieron golpe por igual? No Entonces ¿Por qué? Porque no todos los padres Y la crianza es Y la pela aquí es casi transversal A la sociedad Es común a casi toda la familia Sin embargo Había casas en donde no se daba golpe Por ende Porque esos padres No creían en esa parte Entonces la crianza Hay gente que Usted tiene que comer eso Lo que le pongan en la mesa Y en mi casa En mi casa Dentro de la pobreza Si hacían Yo tenía un tío Que no comía paguete Y entonces Le freían un huevo Porque la crianza se hace Con lo que yo tengo Y porque había la posibilidad De freír el huevo De freír el huevo Hay familia donde Donde es Santa Claus Y hay familia donde El niño es Jesús Eso es Y hay familia donde Son los reyes Y se quedan esperando El año entero La vieja Belén Yo no veo contradicción Porque al final Es lo que defendemos todos Que cada quien Críe a sus hijos Cada familia Con los valores culturales Que entienda Lo hace Y así es que usualmente Lo hace Lo que se ha cuestionado Es la intención Velada De ciertos sectores De imponer Patrones culturales Que van en contra Inclusive Hasta de nuestra historia Como pueblo Ya Y es ahí Se ve Y creo que tenemos Muchas razones Para pensarlos De que desde cierta parte De la industria Hay una intención De Vamos a decir Que de incidir De una forma Muy radical En cambios Culturales Que para nuestro país Sería Casi una transgresión A muchos de nuestros Principios fundacionales Es ahí Donde quizá Viene Viene el choque Pero en la parte De que cada quien Tenga la potestad De criar a sus hijos Como mejor entienda Haciendo su mejor esfuerzo Con los valores Que quizá Vienen Arraigados Desde la enseñanza De sus propios padres Y abuelos Yo creo que Y nadie está en desacuerdo Perdón Pero Juan Carlos Si están los derechos De la niñez Me pregunto No debería ser La educación Basada en los derechos Del niño Sin importar Cuál sea La preferencia O el tipo de familia Eso Ya Ya Ahí está Pero eso no se da En la práctica De ser un factor De enseñanza Es un factor De descubrimiento Que hace el niño Pero no Es que viene a raíz De una formación Que se da de uno A seis años O sea No podemos hablar De O sea El niño Es homosexual En uno A seis años Se forma En ese periodo Casals Se forma Tu idea Tu concepto Se forma En ese periodo Ya cuando tú Vienes a los seis años Ya hay la base De lo que tú eres O vas a ser O eres Mejor dicho La gente piensa Es una discusión Es una discusión científica Pero Juan Carlos ¿Tú crees que se pueda Incidir? O sea Yo creo que Lo que está Lo que está diciendo Tal vez también Casals Es el hecho De que si Por el padre Ser Porque yo tengo Una pareja De amigos Dos caballeros Que están criando Sus hijos Y es basado En el amor Y la buena educación Y demás El hecho de que Mis padres Sean dos papás Dos mamás O que sea Lesbiana Homosexual Eso no va a incidir En mi preferencia No Y perdón Y van a ser Al final van a ser Lo que quieran ser Porque por ejemplo Uno de mis mejores amigos Que gay Desde el primer momento Desde que él tiene Un uso de razón Les regalaban Él me contaba Que en los reyes Les regalaban su carrito Y su pistola Y su diparate Y para él Era un diparate Él decía Yo quiero un juego de cocina Yo quiero una Barbie Y a él Lo estaban criando así O sea Al final del día Yo creo Él eligió No es que no eligió Bueno Exacto No eligió No eligió Se dio lo que quería Es verdad No es una elección Es una discusión Jodona Ah pero no es una elección No es una elección No es una elección En ninguno de los casos Podrá ser conductual O podrá ser De un cromosoma O podrá ser De donde venga Pero no es una elección No es una elección Porque ahí hay un tema científico Que todavía Nadie lo ha decretado De que pa' Por ejemplo Por ejemplo El activo no es O sea Tu naces Si no es el activo La educación no es fluida Si por eso Mucha gente No está incluso De acuerdo con la palabra Preferencia Orientación más bien Juan Carlos Porque preferencia es de Yo tenía estas dos opciones Elegí esta Prefería Quería tener el pelo de rubio Orientación sería entonces Más bien O no Orientación Sería Hay quienes usan La palabra condición También Aparte de Otros orientaciones Si tú naces con ella Es una condición Pero una pregunta Juan Carlos Si tú naces con ella Es una condición Es más delicada Cuando dices condición No estoy hablando De una enfermedad O una discapacidad Es una condición Una pregunta Juan Carlos Que ha generado Está vinculado a todo esto Que estamos hablando Ha generado mucho debate En relación a condición Con discapacidad Exactamente Y no es así ¿Tú estás de acuerdo Con que un transexual Un hombre Que dice ahora Que se siente mujer Se hace el asunto Que tiene que hacerse Es boxeador Boxeando con hombres Era mediocre Pero luego de que Se hizo el cambio A mujer Se fue a boxear En la liga de mujeres Y reventó A un grupo de mujeres Eso no debe ser ¿Tú estás de acuerdo Con eso? Lo que pasa es que No, no estoy de acuerdo Pero también Estamos muy Tenemos mucho La pretensión De si estar de acuerdo O no Para cambiar la cosa Desde el punto de vista Sobre todo En la intención De denigrar Porque el ejemplo Que tú has puesto Es el peor de los ejemplos Pero es el peor De los ejemplos Porque es un enfrentamiento Cuerpo a cuerpo En donde sabemos Que las condiciones Del sistema Pero pasó con un nadador Pasó con un nadador El Miss Universo ¿Estás de acuerdo Que un trans Puede hacer Miss Universo? Sí ¿De mujer? Claro Porque el primero Una mujer Es una mujer físicamente Se ve una mujer Señores La que participó De España En Miss Universo ¿Estás de acuerdo Claro que sí Claro que sí Pero un concurso Nada más de mujeres No Porque es una mujer Tengo como cuatro Altitas allá afuera Es que es una mujer La pregunta es Y si yo me siento trans Y quiero participar En Miss Trans No te lo permite La pregunta es Claro tú puedes participar No te lo permite No te lo permite No te lo permite Si se lo permite Lo que pasa es que No se ha dado ¿Por qué? Porque una mujer Heterosexual Conservadora O sin conservadora Porque Johnny No es conservadora Johnny no es conservadora Una mujer heterosexual No va a decir Voy a participar En Miss Trans No lo va a hacer Bueno Porque no hay Hay papeles de cine Que no lo han permitido hacer Porque la mujer es heterosexual Exactamente por ejemplo Papeles de cine Porque esa es la visión Y la comunidad dice No Tiene que ser alguien gay Que me represente Pero es que Tiene que tomar en cuenta Que es la visión Son en cierto punto Intolerante Pero yo Claro es verdad Las minorías son intolerantes Lo que pasa es Que en las luchas Por las minorías Si no hay ese radicalismo No se consiguen los pocos No Para un lado sí Para otro no No Lo que pasa es que El radicalismo Pero es como tú decirle A Zoe Saldaña Que ella no es lo suficientemente negra Se lo dijeron En una película Se lo dijeron Se lo dijeron Que no era negra es suficiente Perdón En la película de Nina Simón Sí claro Por eso lo estoy diciendo Pero tú la has visto En la película Y tú has visto fotos de Nina ¿Verdad? Tenías razón Lo que pasa es que Señoras pues tenías razón Ustedes vieron a Nina Simón Ustedes han visto fotos de Nina Simón Y Ana Molena era negra Ana Molena era negra Y la patria Estamos cayendo con papel negro Pero Tenemos que tomar en cuenta Dos cosas Que de lo que estamos hablando En términos del cine Y en términos de los concursos de belleza Estamos hablando de empresas privadas Que la comunidad incide bastante Que se incidiera Nunca hubiera ganado La mayoría Pero quién es la dueña de Miss Universo Es un trance Pero es porque Ella es una empresaria Primero que trance Ah bueno No es que incide Ella es eso Porque le gustan los concursos Pero ella es de su país El Gomedía La Gomedía de ese país Miren lo que yo quiero Ella es la dueña Cuidado Mal ejemplo A nivel de actuación Bueno por hecho de Gomedía La lofoque Lo que ella quiere La lofoque Ella es la primera A nivel de actuación Específicamente De actuación y de arte Que me gustaría a mí Lo siguiente Que Porque una actriz Y un actor Se preparan para ser personajes Eso no tiene que ver No me caben la gente Para los segmentos que quedan Ok Cinco segundos Busquen el documental De Matt Walsh What is a woman Así sí Ok está bien Recomendado No interesaba Gracias por los cinco segundos Y qué te quería decir Ariel Que yo entiendo Que por ejemplo Si una actriz Está preparada Para hacer de una trans Que la haga Y si yo como directora O productora de cine Quiero que una trans Me haga de mujer biológica No necesariamente trans También la pueda hacer Claro Claro Pero es la apertura También mental del director No es necesariamente La presión de la comunidad Es que si el director No tiene la apertura No se va a dar Y también es decisión Punto Ya una vez está hecha Chau chau